El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó este martes que dos de los cuatro estadounidenses secuestrados en México fueron encontrados sin vida. Hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir. A través de una llamada telefónica, el gobernador confirmó a la prensa y al presidente de México que de los cuatro norteamericanos secuestrados, dos fueron encontrados sin vida. Uno está herido y el otro está con vida. Villarreal agregó que ambulancias y personal de seguridad atendieron y brindaron apoyo médico a los sobrevivientes. La información también fue reiterada por el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrio, quien añadió en Twitter, derivado de las acciones conjuntas de búsqueda, fueron encontrados los cuatro ciudadanos estadounidenses privados de su libertad el pasado viernes. Lamentablemente, dos muertos. Los trabajos de investigación e inteligencia continúan para capturar a los responsables. Más adelante se darán detalles. Los cuatro estadounidenses secuestrados en México el pasado viernes se trataba de un grupo de amigos que viajaban desde Carolina del Sur para que uno de ellos, una madre de seis hijos, pudiera someterse a un procedimiento médico al otro lado de la frontera, dijeron dos familiares a una cadena de noticias norteamericana. El portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que Estados Unidos quiere que se haga justicia por la muerte de uno de los norteamericanos secuestrados en México el pasado viernes. Tras el anuncio del hallazgo del cuerpo de uno de los cuatro norteamericanos secuestrados el pasado viernes en una localidad fronteriza de México, el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que es inaceptable el secuestro de cuatro estadounidenses en México y quiere que se haga justicia. Vamos a trabajar de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia en este caso. Así declaró Kirby a los periodistas. Y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pronunció este martes el discurso sobre el Estado del Estado, en el que aseguró que la entidad es la número uno en Estados Unidos. El discurso llega al comienzo de una sesión legislativa de 60 días que ha agregado importancia a este año porque probablemente se utilizará para lanzar a DeSantis en una campaña presidencial muy esperada. Durante su participación habló sobre las dificultades que atravesó Florida durante el año pasado, incluido el huracán Ian. De hecho, muchos de los invitados al evento fueron personas a las que DeSantis agradeció por su servicio durante las secuelas de la tormenta. Se espera que la legislatura dominada por los republicanos apruebe prácticamente toda la agenda del gobernador, que está repleta de temas que van desde la raza hasta la inmigración y el género, que podrían resultar populares en una primaria presidencial republicana. Incluso sin una campaña oficial en marcha, DeSantis estaría emergiendo como una alternativa al expresidente Donald Trump, quien ya anunció su tercera candidatura a la Casa Blanca. La fuerza de DeSantis se ve impulsada en parte por una victoria en la elección de casi 20 puntos el año pasado, en un estado que a menudo es famoso por sus elecciones reñidas. Y seguimos con información de Estados Unidos porque el Departamento de Justicia presentó este martes una demanda antimonopolio para tratar de bloquear la compra de la aerolínea de bajo costo Spirit por parte de la también compañía aérea JetBlue. El fiscal general estadounidense Mary Garland realizó el anuncio en una rueda de prensa después de que varios medios estadounidenses avanzaran que el gobierno del demócrata Joe Biden trataría de evitar esta fusión. Suprimir la competencia entre JetBlue y Spirit eliminaría el papel único y destructivo de Spirit en la industria y haría un daño significativo a los consumidores, aseguró el titular de la cartera de justicia. Estados Unidos considera que la compra por 3.800 millones de dólares de la aerolínea de bajo costo tendría un impacto negativo sobre los viajeros, que verían reducida su oferta de vuelos al tiempo que aumentaría el precio de los billetes de avión. En este sentido, Garland recordó que la propia junta de Spirit dijo a sus accionistas que el plan de JetBlue para reconfigurar los vuelos resultaría en una disminución de la capacidad y aumentarían los precios para los consumidores. Y durante la mañana de este martes se desarrolló un enfrentamiento entre un sospechoso de homicidio y la policía de Fort Lauderdale. Fuentes oficiales confirmaron que el involucrado resultó abatido. El incidente se produjo cuando oficiales vieron a un sospechoso buscado por un homicidio en Port St. Louis que conducía una camioneta en Fort Lauderdale. Hubo una pequeña persecución antes de que el hombre frenara y se enfrentara a la policía, así dijeron las autoridades. La policía de Port St. Louis identificó al sospechoso como Manuel Sanabria, de 41 años, quien era buscado por cargos de asesinato en primer grado, en conexión con un tiroteo nocturno ocurrido el pasado lunes en el que un hombre murió. Varios oficiales abrieron fuego contra el sospechoso. Esto lo dijo el jefe de la policía de Fort Lauderdale, Patrick Lean. El sospechoso fue llevado al hospital de Broward General, donde fue declarado muerto. Pausa, ya venimos con más. Recuerda que con la familia Multiservices todo es posible.